Buenas tardes, estimados amigos, colegas. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar el foro Acción Ambiental por los Recursos Naturales, los bosques. Anunciar también que el ingeniero Marco Ramírez por cuestiones de trabajo no ha podido asistir. En este caso, darle las palabras de bienvenida para este foro, este evento, que se ha organizado con el Comité de Ecoturismo y Recursos Naturales y que pertenece al capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Le agradecemos mucho su presencia y van a exponer varios expositores para la redundancia, con mucha trayectoria, mucha experiencia. No sé si está el ingeniero Pedro de Huila. ¿Me confirman, por favor? A ver. ¿Me escucha? Claro que sí, perfectamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a este evento de foros. Hemos acogido tres temas muy importantes, lo que es el tema de los bosques, el tema del patrimonio mundial, de áreas protegidas. Y el día de mañana también vamos a tener otro foro que está muy interesante. Bueno, le daría la bienvenida al ingeniero Pedro Dávila, especialista forestal en el programa de adaptación de ecosistemas del PNUD. Ingeniero Pedro, lo escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Necesito que me habiliten para compartir pantalla. Ah, ya. Ahí está, creo. Milagros, creo. Está habilitado, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero. Está habilitado. Ya está habilitado. Sí, ingeniero. Ya puede comenzar. O va a compartir su pantalla. No me sale. Ahí abajo una flechita que dice compartir pantalla. ¿Sí? Voy a abrir ya luego mi presentación. No me ha reconocido. A ver. Sí, ingeniero. ¿Encuentra? Nada, lo tengo abierto. ¿Lo puede compartir? No, no me sale en las opciones para compartir. Ya, a ver, un momento. Milagros, ¿hay un problema? ¿Por qué no pueden, ingeniero, compartir su presentación? No, ingeniero, ¿podría cerrar en todo caso su PPT primero en su PC y después abrirlo? Y después ya intentar usar el icono verde, compartir pantalla, por favor. Sí, eso estoy haciendo. Porque tiene la opción. A ver. Ya, a ver. He vuelto a abrir el PPT. Ya quiero saber si se puede. No, no me salen las opciones. Me lo podrían, a ver, mandar al correo. Yo lo mandé al correo, de repente usted lo puede presentar. Un momento. Ingeniero Tapia tiene las presentaciones. ¿Lo puede compartir? Sí. Diana, ¿estás ahí? Por favor. Ahí me dice. Sí, yo lo tengo, no hay problema. Pero Julia ahorita acaba de escribir que ella lo va a compartir. Por mí no hay ningún problema. Mejor que lo haga. Sí, Julia, por favor, compártelo. Un ratito, Pedro. Yo espero, yo espero. Disculpen muy bien a los participantes por estos inconvenientes que se me dan. Ahí está. Maximícelo. Póngalo en modo presentación. No, no, no. No, no, no. No, no. Julia ya había salido, me parece. y póngalo en modo presentación para que se vea en pantalla grande en F5 y ya lo puedas colocar por favor perfecto y ahí está hey ingeniero damos el paso muchas gracias yo hago así nomás siguen pasando buenas tardes con los que se han registrado y se han quedado estas horas hoy día para escuchar esta presentación hoy voy a hablar del papel de los viveros forestales en acciones de restauración ecológica del programa Evalomas del PNUD yo soy el ingeniero Pedro Dávila soy consultor actualmente del PNUD y empezamos siguiente siguiente por favor el proyecto Evalomas tiene como objetivo la conservación gestión y rehabilitación de los ecosistemas frágiles de Lomas porque estamos empezando nosotros a hablar de un ecosistema costero porque actualmente hay un mapa de ecosistemas en el Perú tenemos 39 ecosistemas identificados en el Perú y en Lima tenemos 2, 4, 6, 8, 9 ecosistemas uno de ellos es el ecosistema de Lomas Costeras y es es un ecosistema que ha sido bastante abandonado por los gobiernos locales había una débil gobernanza había ausencias de de políticas públicas ha habido malas decisiones entonces se ha buscado la participación de muchos actores lo que vemos reflejado hoy día en los objetivos de desarrollo sostenible como el OBS 17 que es alianzas para sacar adelante primero un ACR adelante por favor si por favor adelante la siguiente presentación para sacar adelante una área de conservación regional y también para empezar a realizar trabajos para la conservación de este ecosistema muy importante que tenemos en Lima que es el ecosistema costero el objetivo del programa Evalomas es proteger conservar y gestionar de manera sostenible el ecosistema de lomas costeras de Lima metropolitana para lo cual se ha tenido que articular no solo con gobiernos locales los cuales nos han nos han dado la espalda Villa María por ejemplo ha sido un ejemplo claro de espaldarazo a una iniciativa que favorece a todos los gobiernos locales en general las empresas privadas si han logrado participar y las organizaciones sociales colectivos y ONG también incluso hoy en día hay muchos muchos círculos de investigación que ya están apuntando a la conservación y restauración de este ecosistema con acciones muy concretas adelante adelante por favor cuando empezamos a hablar de Lima metropolitana solamente para situarnos en todo este ecosistema de lomas costeros que abarca toda la franja costera de nuestro país solo en Lima hay 20 mil hectáreas que están desarrollándose anualmente en Lima metropolitana y eso incluso tiene una potencialidad para desarrollar una cobertura de hasta 100 mil hectáreas adelante por favor adelante adelante siguiente presentación siempre que se hablan de ecosistemas muchos hablan de de los servicios ecosistemas ecosistémicos que nos brindan los ecosistemas algunos la tienen clara si uno no yo no tanto entonces acá lo que he querido ver es primero distinguir las cuatro categorías que es que ya conocemos de servicios ecosistémicos como servicios de aprovisionamiento regulación sostenimiento apoyo y culturales y saber cuáles de estos servicios ecosistemas nos brinda este ecosistema que tenemos acá en nuestra ciudad y vemos de que en aprovisionamiento nos aportan alimentos materias primas recursos medicinales y hasta hay una regulación hídrica que está recién siendo aprovechada a través de algunos proyectos muy interesantes como los atrapanieblas y la instalación de sistemas de río tecnificado entonces en alimentos en el ecosistema de lomas tenemos el mito que es una papaya andina que durante muchos años ha servido como fuente de alimentación algunos asentamientos ahora pues con con la invasión la lotización y que tenemos ahorita en las laderas aledañas al ecosistema se ha ido perdiendo cobertura vegetal ha habido un impacto muy fuerte en este ecosistema pero aún tenemos algunos algunos individuos del mito tenemos materias primas tan importantes como la tara si en cierto hay una hay una polémica sobre si la tara eso no es una planta del ecosistema lo que es cierto es que está incluido dentro de la guía del surf y al ser la última guía oficial de de componente florístico que tenemos en una institución pública es con la que estamos trabajando entonces hay muchos aportes importantes del ecosistema que que lo pueden observar ahí si por favor la siguiente presentación entonces miren solo en lomas vemos que hay alimento recursos medicinales lo cual sería muy importante que alguien se le se se iluminara hiciera un proyecto de protección de recursos genéticos solo en el ecosistema hubo habría muchos proyectos interesantes además de eso tenemos regulación de la calidad de aire del clima el agua y la erosión la polinización tan importante hoy en día los agentes polinizadores se están perdiendo se están perdiendo porque hay mucha actividad antropogénica en ecosistemas frágiles y los polinizadores pues están perdiendo territorio y eso es muy grave en todo el mundo porque si perdemos polinizadores nos quedamos sin nada que tenemos actualmente en el ecosistema como acciones concretas a través del gobierno regional de lima ya tenemos un acr que es un sistema de lomas de lima aprobado por la pcm es el número cero once dos mil diecinueve del minar esto fue el año pasado entonces ya podemos articular un trabajo macro ya con el gobierno regional quien tiene una gobernanza más fuerte frente a los gobiernos locales adelante por favor este es el resultado uno quiero mostrarles el resultado dos la siguiente por favor la siguiente presentación por favor si no me escucha no la tienen y por favor la siguiente presentación avancenla para presentarles el resultado dos sí el programa va lo más tiene este resultado dos que son ordenanzas que hemos tenido que empujar bastante para que los gobiernos locales saquen adelante y tenemos cuatro ordenanzas vía maría caraballo punta hermosa pachacamac se está trabajando con otros gobiernos locales para sacar adelante ordenanza pero bueno ya tenemos la acr en el cual queremos articular a todos los gobiernos locales que que poseen este hermoso ecosistema siguiente por favor me abandono quien está pasando las presentaciones siguiente por favor o de repente no me escucha sí hoy por favor la siguiente presentación nos hemos quedado en la dos Julia bueno ya la tres ya vamos a hacerlo bastante rápido el resultado tres ha tenido como resultados la implementación de viveros volantes uno en Carabalillo y otro en Villa María ¿qué sucede con implementar viveros volantes durante muchos años en el CERPAR siempre se han recibido peticiones de asociaciones de organizaciones sociales para plantar taras en lomas ahí siempre se han recogido muchas peticiones ya que el CERPAR es quien maneja el programa de arbolización municipal en Lima metropolitana entonces tanto Carabalillo como Villa María como RIMAC como San Juan del Urigancho como otras otras otros distritos han mandado sus peticiones de periodo de árboles siempre ha habido el mismo problema de siempre no hay movilidad para transportar taras entonces una de las iniciativas del CERPAR y como resultado ha sido de que se pudieran instalar viveros con asistencia técnica pero viveros que sean administrados por los propios procuradores para que puedan empezar primero a germinar tara que es la primera especie arbórea que han estado solicitando para hacer algunas plantaciones en el ecosistema entonces se les ha capacitado a las organizaciones sociales para que sean capaces de 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 propagar sus taras en el vivero entonces es un problema que hemos logrado solucionar como les dije las organizaciones sociales siempre han estado mandando cartas al CERPAR pidiéndole tara el único problema es que CERPAR no tiene una movilidad para dejarles las taras en sus organizaciones sociales o a las faldas del ecosistema entonces que que decidimos en el Evalomas pues lanzar un proyecto para implementar un vivero se les puso el vivero y las organizaciones sociales empezaron a propagar sus taras por favor siguen este es otro resultado cuatro sí que básicamente la socialización de una aplicación Geolomas para ver cómo es la dinámica del ecosistema esto es bastante en tiempo real entonces para todos los que desean conocer un poquito de de cuáles son las acciones que se puedan ver en tiempo real en Lomas para ver cómo va avanzando la dinámica de este ecosistema en temporada húmeda que es a medio año pueden ingresar al Geolomas sí y poder visualizarlo siguiente por favor entonces es lo que yo les había dicho no hay hay un portal Geolomas con una plataforma SatLomas incluso hay una propuesta pedagógica para Lomas que ya se ha estado trabajando implementando siguiente por favor entonces uno de los de los trabajos que se ha estado articulando ha sido con la asociación del circuito ecoturístico Lomas de Paraíso en Llamaría entonces con ellos se logró instalar un vivero una cama de tipo túnel que le voy a presentar a continuación siguiente adelante por favor la siguiente presentación tenemos las lomas de primavera Caraballío adelante para los que han logrado visitar entonces hemos visto la posibilidad de instalar un vivero con voluntarios hemos articulado personas de diferente género con lo cual estamos cumpliendo un rol bastante importante un enfoque intergeneracional y no solo es un enfoque de género hemos trabajado por igual varones y mujeres y estamos fortaleciendo la equidad de género adelante por favor hemos logrado acondicionar un terreno de la asociación de lomas de primavera hemos utilizado maquinaria adelante por favor adelante adelante logramos nivelar el terreno siguiente hicimos un diseño para colocar un espacio reducido con en este caso si involucramos al gobierno local nos apoyó no nos puso excusas como otros gobiernos Asensio es un gran líder hemos logrado que el funcionario en ese entonces se involucre con nosotros en algo tan sencillo sin tantas excusas logramos instalar una cama de tipo túnel para producción de 20.000 plantones en 100 metros cuadrados con la empresa privada con colectivos de jóvenes con voluntarios entonces logramos instalar una cama túnel adelante por favor donde colocamos bandejas y tubetes de polipropileno quisimos contribuir con con esta ley de de la regulación de plástico de un solo uso estos tubetes y bandejas son tubetes de polipropileno de hasta 10 años de vida útil hemos trabajado con la asociación Lomas de Primavera para empezar a propagar y producir para adelante por lo siguiente con los especialistas del PNUD ahí tenemos a una especial del PNUD con el dirigente de Lomas hemos hemos recibido incluso visitas de personalidad de políticas nos visitó una una congresista nos visitaron colectivos de Lomas del RIMAC y de otra y de San Juan del Uriganche también y lo de Lomas de Paraíso también ahí lo pueden ver Villa María también instalamos un minero en donde involucramos mucha gente acá el gobierno local nos dio totalmente la espalda no se quiso no se quiso excluir no quiso aceptar nuestras llamadas yo lo digo tajantemente una débil gobernanza en el sur al menos en el norte si vemos una mejor y mayor articulación de la mancomunidad de Lima Norte pero en el sur la mancomunidad de Lima Sur fracasa ante un intento de preservar un ecosistema que al final favorece a todo Lima es uno de los pocos pulmones que tenemos en la ciudad y hemos tenido que involucrar a la empresa privada involucrar a jóvenes involucrar a colectivos para sacar adelante este proyecto que al final no favorece a nadie más que solo a la organización local quienes teniendo ya la cama instalada han empezado a propagar y a producir taras actualmente hay alrededor de 5 mil taras uno puede decir uy es muy poquito la mortandad es muy alta hay que entender de que el proceso productivo no ha sido realizado por los especialistas los especialistas lo que han hecho es una transferencia de conocimientos a través de talleres coordinados con voluntarios que son incluso hasta Italia nos han visitado durante todo el proceso productivo hemos identificado problemas hemos dado asistencia técnica pero es para que los mismos pobladores saquen adelante este proyecto lo que Eva Lomas ha contribuido es a la transferencia de conocimientos y a la solución de algunos problemas fitosanitarios que siempre se presentan en viveros entonces ante ante todos estas plagas enfermedades que hemos identificado han habido respuestas de de la población que ha debido ser capacitado oportunamente para tener plantones de esa calidad hemos no hemos utilizado el elementos tóxicos para el control químico hemos sido bastante tajantes en seguir las recomendaciones de la FAO siguiente por favor para para no impactar contra el agente polinizador tenemos agentes polinizadores en el ecosistema no podemos contradecirnos y seguir con un trabajo de restauración ecológica utilizando químicos entonces lo que hemos identificado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible son seis cinco once objetivos con los cuales nosotros podemos contribuir en tener indicadores con un proyecto de gestión social el cual ha sido la instalación de estos viveros en el que se han lucrado muchas personas entonces si bien es cierto a fecha de hoy hemos tenido algunos inconvenientes por la coyuntura el COVID-19 ha mantenido tanto a los grupos voluntarios como a los gobiernos locales en sus casas pues no de algunos proyectos se han se han caído y eso es lamentable pero hemos retomado este proyecto con los vecinos con los colectivos adelante por favor sí y hemos hemos logrado recuperar las plantas con una con una producción de ecológica de de insumos hemos hemos aislado las ausinas y las hemos aplicado de forma natural hemos aplicado microorganismos eficientes hemos tenido un trabajo articulado con un gobierno local que dijo nosotros también queremos empezar a producir queremos un embargadero de cama tipo túnel queremos ser capacitados para empezar a propagar tara ya que en este caso independencia tiene una de las experiencias más exitosas en lo que es forestación en ladera de cerro dentro de un proyecto que se hizo con la ONG predes y con financiamiento USAID donde se instaló algo de cuatro hectáreas en boca de sapo sí y con especies bastante idóneas para ladera de cerro como el molle serrano y como la tara lo cual ahora con el río tecnificado que ha logrado que se logró instalar en las laderas de cerro de independencia tenemos un bosque bastante importante y ya ha tenido felicitaciones el alcalde que en ese momento sacó adelante el proyecto de reforestación fue invitado a Roma para una premiación de ciudades sostenibles independencia ha seguido apostando y ha querido tener su propio vivero para no para no depender de lo que le puede proporcionar el serpar y es ahí en donde hubo un pequeño espacio dentro de un colegio se empezó a propagar diez litaras que se va a continuar el próximo año siguiente por favor siguiente siguiente entonces lo que en el evalomas hemos logrado si anterior 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 lo que hemos logrado en el evalomas la diaposita anterior es que los que las organizaciones sociales la anterior por favor que las organizaciones sociales logren tener su propio vivero que que ellos autogestionen su vivero y tengan insumos biológicos para todos los proyectos que tienen por ejemplo uno de ellos es el de restauración ecológica el cual solo es posible si es que tiene plantones no siempre van a tener que depender de serpar a veces la economía no da para contratar un camión que pueda llevar los plantones del vivero de lomas de paraíso a a las faldas de perdón del vivero de del del huáscar en en vía el salvador a las faldas de lomas de paraíso en vía maría tampoco da como para que los señores de caraballo puedan estar alquilando camiones para llevar plantas del vivero del cinchirroca en comas hasta caraballo entonces ellos ya cuentan con una infraestructura que tiene una vida útil aproximadamente de 10 años suficiente como para que ellos perfeccionen y mejoren sus números si bien es cierto tuvieron una una un porcentaje de germinación bastante alto si que era mayor al 80% si tuvieron un porcentaje de mortalidad que mermó la producción y que actualmente ya está controlado con insumos que las propias asociaciones ya elaboran como los biocidas como los microorganismos eficientes incluso con abonos líquidos que contienen NPK entonces la producción en estos viveros ha sido sostenible ha sido ecológica y ha sido consecuente porque no ha contradecido los objetivos del programa Evalomas el cual considera a los agentes polinizadores como los aliados perfectos para la restauración ecológica entonces a fecha de hoy tenemos instalados dos viveros de gestión social uno en villamaría uno en caraballo que ha sido trabajado por muchos jóvenes voluntarios tanto de los distritos en donde fueron instalados como de distritos aledaños incluso por jóvenes voluntarios extranjeros en este caso no visitaron italianos que trabajaron bastante bien y a fecha hoy yo puedo decir que es un éxito que los señores ya puedan propagar sus propias plantas vamos a esperar los números del próximo año de estos viveros de gestión y a diciembre debemos tener ya instalado el segundo vivero de gestión municipal en Punta Hermosa que va a seguir teniendo la misma tónica producir diez mil plantones en este caso van a empezar con tara y a lo mejor pues puedan trabajar con otras especies entonces yo hasta acá he presentado un poquito el trabajo lamento mucho los inconvenientes en cuanto a a no tener la facilidad para ser yo mismo quien pudiera tener el click y pero si era algo que quería compartir con ustedes y si dentro de los de los inscritos y de las personas que están viendo esta transmisión pues desean desean ir a conocer los viveros pues adelante siempre se necesita bastante mano de obra voluntarios esto es un proyecto que ha sido trabajado por las asociaciones y para las asociaciones entonces ellos tienen el vivero y no es como el como lo afirman otras otros gobiernos locales que nos han dado el espaldarazo no quieren no quieren articularse en esta plataforma bastante interesante de desarrollo entonces muchísimas gracias por escucharme y yo estoy abierto si es que hay algunas preguntas del público o de los presentes o de repente los panelistas muchas gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes Diana bueno ingeniero Dávila buenas tardes ingeniero Pedro muchas gracias por su presentación bueno fue muy valiosa para este día ahora vamos a a presentar al al viólogo Daniel Valle que nos va a hacer una presentación está ahí sí sí estoy acá gracias muy buenas tardes bienvenido muy bienvenido a a este foro que se que está perdonando el día de hoy y esperamos que tengamos mucha fluencia y que sea excelente su presentación adelante bueno ante todo quiero felicitar a don Pedro por su trabajo que está haciendo en Lomas yo soy un viejo lomero este y digo lomero porque he sido jefe de las Lomas de la Chay durante más de cinco años y también soy parte de la red de Lomas y sí he visto este parto llamado creación del ACR Lomas de Lima que ha sido un proceso largo tedioso y demasiado politizado para mis gustos pero bueno vamos a a cambiar ligeramente el escenario vamos a irnos de la costa a la selva y vamos a hablar sobre el tema del manejo forestal y como el modelo que tenemos en el Perú tiene una lógica que no necesariamente funciona o estaría funcionando para algunas especies en especial vaya a la redundancia yo ahora me presento como parte de la asociación Arbío asociación para la resiliencia del bosque amazónico esta es una pequeña asociación dirigida por principalmente Tatiana Espinosa que es una líder es una imagen y es una ingeniera forestal que ha estado años por lo menos más de una década asegurando la conservación del bosque en Madre de Dios que es uno de los lugares donde más madera se produce y parte del manejo del bosque no solamente es un manejo dicotómico es decir tocas o no tocas acá la cuestión es qué haces en el bosque y por qué lo haces en el bosque eso tiene que un poco quedar claro entonces vamos a presentar cómo los estudios que se han realizado en la concesión que tiene Arbío una concesión de casi mil hectáreas en el borde del río de las piedras en Madre de Dios genera información que debería ser tomada en cuenta para la gestión sostenible de los bosques bueno hablemos algo de Arbío Arbío es una concesión forestal ustedes saben las concesiones forestales son tierras públicas con recursos naturales que son patrimonio en la nación mediante y el estado peruano otorga en condición de administración o concesión si quiere llamarse esa tierra con los recursos que tiene entonces Arbío a través me están haciendo varias preguntas espero que no sean a mí Arbío administra una concesión de novecientas dieciséis hectáreas casi mil hectáreas no es poca cosa y lo que ha tratado durante los últimos diez años tratar de darle un valor adicional al bosque más allá que el mismo concepto de extracción de madera una de las formas que se le da valor es a través de un sistema de compartimientos a compartir la responsabilidad de conservación a través de muchas personas y para eso Arbío administra una innovadora plataforma informática ya este diseñada justamente para que la gente se sume a la conservación a partir del apadrinaje de hectáreas esto está funcionando bien esta es la estación que se tiene allá en plena selva una pequeña caseta ¿no? de dos pisos hay un comedor por acá hay un cobertizo hay cosas similares a ver yo disculpenme ay no tengo mi mouse no importa lo que pasa es que normalmente uso un un mouse láser que aparece en este en este tipo de de plataformas compartidas tipo zoom pero no la tengo por ahora pero no importa entonces acá tenemos una figura típica de bueno bosque un poco clareado una porción del bosque que ya está cerca del río con la caseta y bueno del aire se ve así un río y un bosque y ahí en el medio del bosque ahí estamos ¿no? entonces para que vean como la diferencia que hay en cuanto un bosque está relativamente poco impactado con respecto a otros bosques que ya están más manejados explotados o deteriorados y degradados hablemos del modelo forestal peruano el modelo forestal peruano para producción madenable tiene origen en la política nacional forestal y fauna silvestre ¿ya? que eso está en el decreto supremo cero nueve dos mil tres con el recién transformado ministerio de agricultura y desarrollo agrícola que creo que es lo que acaban de crear y la política nacional forestal se basa en cinco ejes eje de gobernanza justo don Pedro habló de de la importancia de la gobernanza para las lomas un eje de sostenibilidad es decir que lo que yo hago ahora en el lugar donde estoy aprovechando el bosque no quite opciones a futuro para la gente que quiera aprovecharlo en el futuro ese es el concepto básico de sostenibilidad tiene que ver con el tiempo no tiene que ver con lo que hagas tiene que ver con el tiempo y el tiempo te dice ajá cualquier cosa que tú hayas cosechado hoy no me quita mi opción de cosecha futura ¿por qué? porque la naturaleza se renueva un eje de competitividad que tiene que ver con todo lo que es mejora de las condiciones competitivas del sector forestal un eje de interculturalidad inclusión y un eje de ciencia y este es uno de los ejes menos usados en el mundo forestal hoy en día si bien se están publicando más pero las tecnologías usadas en el bosque salvo honrosas honrosas excepciones como sucede en Pucalpa pero la mayor cantidad la mayor uso de tecnología en todo el Perú es la misma tecnología que se usaba en la década de los 70s o los 80s salvo los GPS que aparecieron en los 90s la misma motosierra el mismo este binocular el mismo visor para ver la altura del árbol la misma huincha la misma forcípula la misma lampa para hacer calicata todo es lo mismo y no es porque no se pueda modernizar es porque no estamos haciendo el esfuerzo de mejorar tecnologías y modernizar la gestión del bosque modernizar la gestión del bosque significa abaratar costos y abaratar costos es hacerlo más rentable y sostenible bueno pues del eje sostenibilidad sacamos una idea y nos vamos a ver que dice la ley de aprovechamiento de recursos naturales del Perú y la ley dice ojo los recursos naturales se aprovechan de manera sostenible los recursos naturales renovables y dice el aprovechamiento sostenible implica el manejo racional de los recursos teniendo en cuenta su capacidad de renovación esa es la base del modelo de aprovechamiento de recursos naturales en el Perú tomo algo de la naturaleza y espero o ayudo a la naturaleza a que se renueve lo que yo tomé y eso evita la sobre explotación y si la naturaleza no puede renovarlo entonces tengo que reponerlo justamente lo que ha hablado el ingeniero Pedro Dávila para caso de las lomas es justamente la tercera parte están tratando de reponer algo que existía y si las taras si existen ancestralmente en las lomas por si acaso en general he visitado varias de las lomas de todo el Perú y hay muchas taras antiguas tan antiguas más antiguas de lo que uno cree entonces no la sembraron definitivamente muy bien ¿qué nos dice la política forestal sobre la gestión forestal sostenible? ahí está Tatiana Espinosa la líder de nuestro equipo y está al costado de un árbol de Chihuahua 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 Dipterix Micranda o llamado el árbol de acero Ironwood le llaman ya vamos a ver en qué consiste este árbol pero este es uno de los árboles más grandes del bosque llega a tener hasta 60 metros de alto y sobrepasa el docel obviamente es muy grande muy ancho entonces la política nacional forestal nos dice que la gestión forestal sostenible es la administración del patrimonio forestal de manera y a un ritmo que mantenga su biodiversidad su productividad y su capacidad de regeneración y esa es la clave de la gestión sostenible del manejo sostenible cualquier cosa que uno coseche debe hacerlo a un ritmo que permitan la regeneración la renovación o la recuperación natural si la naturaleza no puede lo ayudaré pero tiene que haber recambio cuando el recurso demora más en crecer o en producirse más de la tasa de cosecha entonces no estoy haciendo una gestión sostenible es insostenible y estoy extrayendo recursos como si fuese un mineral sin reposición sin renovación y la explotación de recursos no renovables es solamente sacar sacar y sacar claro que hay que sacar con todos los cuidados para no generar impactos ambientales pero no repone el mineral no se repone no ser esa es la diferencia entre un recurso natural y un recurso natural renovable y uno no renovable pues bien el aprovechamiento sostenible de acuerdo a lo que hablan los lineamientos para elaborar planes de manejo miren que interesante para extraer aprovechar ¿no? y comercializar recursos forestales se tienen que hacer planes de diferentes niveles planes generales de manejo para concesiones grandes maderables planes intermedios declaraciones de manejo para permisos o concesiones no maderables tipo ecoturismo castaña otros recursos no maderables o simplemente conservación pero tengo que hacer planes y el CERFOR la actual la autoridad forestal nos dice aprovechamiento sostenible significa utilizar los bienes y servicios de los sistemas forestales a través de instrumentos de gestión planes de un modo que no ocasione su disminución a largo plazo y que mantenga la posibilidad de satisfacer necesidades presentes y futuras ¿pero qué hicimos con la caoba? ¿qué hicimos con el CERFOR? hicimos exactamente lo contrario miren ustedes la producción la exportación perdón producción esta es producción sacado de uno de los tantos anuarios estadísticos forestales que se producen en el Perú dicho sea de paso muy difícilmente van a encontrar ustedes tres anuarios estadísticos con los datos equivalentes ¿por qué? porque constantemente cambiamos de modalidad de monitoreo pero no importa la producción de madera de dos especies llamada cedro y caoba en los últimos por lo menos acá hay desde 2006 al 2014 ocho años bajó estrepitosamente estrepitosamente en el año 2006 podríamos sacar ¿alguien me está preguntando algo? acá disculpen ya no no me están preguntando nada en el año 2006 podíamos aprovechar casi 35.000 metros cúbicos de caoba y hoy si llegamos a los mil o a menos de mil a los 500 es mucho ajá ¿dónde quedó la caoba? bueno pues la caoba quedó literalmente escondida en los lugares donde ya no ya no hay permiso para talar que son las áreas protegidas el resto de los bosques puede que haya caoba pero ustedes ven ya no se produce de manera sostenible lo que había en el 2006 ya no hay en el 2014 y menos en el 2019 o 2020 ya no hay hemos roto el concepto de sostenibilidad lo mismo sucede con el cedro exactamente lo mismo antes podíamos sacar 140.000 metros cúbicos de caoba y ahora apenas estamos llegando a 20.000 la séptima parte bueno ahora no en el 2014 habrá que ver la estadística pidamos a la autoridad forestal que ponga las estadísticas esto no es sostenible ¿por qué? porque hemos sacado una velocidad mayor a la velocidad de reposición o de renovación ojo eso es pura ingeniería el manejo del bosque es ingeniería pura muy bien vamos a ver ¿qué dicen los lineamientos para hacer un plan de manejo? dice el sistema de manejo forestal se basa principalmente en un modelo policíclico vamos a hacer esto ya vamos a poner en rojito las letras más interesantes de esta frase policíclico ¿qué significa? que en un espacio de que se nos otorga para hacer aprovechamiento forestal comenzamos a extraer en un lugar y poco a poco vamos yendo de un lugar a otro dentro de la concesión y luego de 20 años regresamos al punto inicial hacemos un ciclo y eso en términos forestales ese ciclo se llama ciclo de corta ciclo de corta 20 años debería ser un ciclo de corta como mínimo puede ser más ¿y qué cosa se extrae? se extraen árboles que tienen un diámetro mínimo de corta y cada especie hay una norma del serfort no la voy a poner pero hay una norma del serfort que reconoce que cada especie tiene un diámetro mínimo de corta especial hay especies que se pueden extraer a los 30 centímetros de diámetro otros como el chihuahuaco a los 51 centímetros de diámetro ajá ajá ¿y de dónde saco estos árboles? ¿de dónde los corto? bueno de parcelas que yo he he puesto o que he por lo menos identificado dentro del bosque que estoy aprovechando ¿puedo sacar todo? no ya dijimos todo lo que está por encima de diámetro mínimo de corta lo que está debajo no está autorizado salvo y ahí viene el tema siempre la excepción que bueno pues tienes que hacer una trocha para llegar a sacar tu recurso y justo en el medio de la trocha que estás haciendo hay un arbolito de 20 centímetros bueno pues fue el arbolito la trocha tiene que hacerse pero normalmente los árboles se inventar es decir hay que hacer inventario de los árboles para ver cuál corto y cuál no cuando se hace manejo forestal por eso el manejo forestal la gente lo confunde mucho con la deforestación y no hacer manejo forestal no es deforestación cuando uno hace el manejo forestal de acuerdo a los ejes de política y a las políticas y lineamientos que da la autoridad forestal respetando diámetro de corta respetando ciclos de corta respetando árboles semilleros es decir árboles que van a producir semillas para que haya una nueva generación de árboles en el futuro y así como hay estas restricciones para manejo forestal para sacar árboles en una concesión hay otras más por ejemplo no puedes cortar árboles en suelos de alta pendiente o si cortas cortas muy pocos no puedes cortar árboles de pantanos que estén en los pantanos tampoco vas a poder cortar los árboles aunque haya una caoba si está al borde del río bueno si está al borde del río se lo va a llevar pero no debería la norma dice no tienes que dejar una faja marginal de árboles entonces vamos a ver un experimento un ejercicio de campo cuando uno va a un bosque se encuentra con un escenario de este tipo hay montañas hay pantanos de aguaje hay río y bueno hay una carretera por ahí y varios árboles para cortar esto solamente está graficado los árboles esto no son todos los árboles son los árboles que uno ha identificado mediante un inventario que son los aprovechables es decir están sanos están rectos y tienen más del diámetro mínimo de corta legalmente autorizado bueno pues cuando uno maneja hace su manejo forestal una de las cosas que tiene que hacer bueno tiene que hacer varias cosas inventario cálculos diseño de rutas y otros más pero una de las cosas que tienes que hacer es donde no vas a cortar entonces lo primero que dices no voy a cortar en los suelos de alta pendiente o de laderas muy empinadas ajá no voy a cortar en el pantano y no voy a cortar en el borde del río ajá que interesante ¿no? entonces yo tenía una parcela para aprovechar árboles y ups los árboles que están en esos sitios donde no está permitido cortar no los podré cortar bueno pues los usaré como semilleros es decir esperaré que esos árboles produzcan frutos y semillas para luego hacer un vivero y poder mejorar enriquecer el bosque el problema el problema es que muy pocos concesionarios forestales manejan prácticas hirviculturales y si hay algunos que muchos respetan todo esto pero hay muchos que no respetan nada de esto ¿por qué? porque extraen el árbol como si fuese un mineral no le interesa la reposición muy bien entonces aplicando un poco ya tenemos que estos son los árboles con un diámetro de corta autorizado entonces vamos a partirle en cuadraditos todo esto un cuadradito es una parcela de corta otro cuadradito es otra parcela de corta otro cuadradito los cuadritos no tienen que ser todos del mismo tamaño ojo es otra parcela de corta y así tendré tantos cuadraditos como pueda tener lo ideal lo mínimo deberían ser 20 por lo menos ¿qué significa 20? cada cuadrado es una parcela anual de corta y si tengo 20 parcelas significa que cada año voy a sacar árboles de una parcela al año siguiente de otra parcela al otro año de la tercera parcela y así sucesivamente y entonces luego de 20 años regresaré a mi parcela 1 hay condiciones excepcionales por ejemplo imagínate que tienes que se yo pues una hablamos un pachaco que su diámetro mínimo de corta es 30 centímetros de diámetro a la altura de pecho imagínate acá que tienes un pachaco donde está el pachaco el pachaco era este acá este acá es un pachaco imagínense que en esta primera parcela de corta de corta ya no se ve el mouse pero es la primera la que está debajo del cerro hay un pachaco adulto y hay un pachaco joven que no tiene 30 centímetros de diámetro tiene 29 muy bien lo dejas cortas el de 30 y tú sigues a las parcelas siguiente y sigues a la parcela siguiente y al segundo o tercer año voy a ver mi pachaco joven como está regresas y te das cuenta wow creció en Sancho al primer año ese pachaquito tenía 29 centímetros de diámetros dos tres años después tiene 30 31 ya es cortable entonces yo puedo regresar en función a mi plan operativo puedo regresar a sacarlo entonces así va funcionando el modelo forestal vamos a ver entonces de la parcela uno pasas a la parcela dos de la parcela dos pasas a la parcela tres parcela cuatro parcela cinco parcela seis parcela siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veinte años me tomó ir de parcela en parcela y el supuesto y el supuesto cuál es ojo porque es un supuesto que luego de veinte años la parcela uno ya recuperó los árboles que tenía al principio o por lo menos una cantidad de árboles aprovechables interesantes y así cierras tu ciclo ese es el modelo forestal peruano este modelo se diseñó a principios de este siglo año dos mil tres dos mil cuatro y es por eso que en esos años salieron los primeros programas de otorgamiento de concesiones en el Perú ya vamos a cumplir veinte años ya cumplimos veinte años casi no nos faltan unos cuatro años para cumplir los veinte años desde que se dio la primera concesión forestal en el marco de la ley vigente entonces este bueno pues la pregunta es los bosques han recuperado lo que tenían hace diecisiete años atrás sí o no algunos temas básicos los aguajes de los pantanos no se cortan no quiere usted aprovecharlos cosechelos suba o trepe como monito hay muchas tecnologías para trepar aguajes pero no se corta el cedro y la caoba me fui acá no hay caoba me faltó la caoba cedro y caoba están en la lista CITES ¿por qué? porque ya les demostré que durante diecisiete años los hemos depredado del Perú a tal nivel que ya hay pocos entonces han entrado en la este dice Ingeniero Pedro ya estamos ¿no? hace veinte años lo han depredado y ya hay poco entonces la poca madera de cedro y caoba que sale del Perú tiene que demostrarse que viene de áreas de manejo y que no contribuyen a su extinción y la castaña está prohibida tumbarla con fines maderables ajá ajá el resto sí incluso el chihuahuaco que tampoco sale por acá el chihuahuaco no lo puse muy bien algunas condiciones que este modelo requiere los árboles semilleros deben mantenerse sea porque vas a extraer o vas a recolectar frutos y semillas para luego en un vivero hacerlas producir y crecer y luego replantarlas o sea porque esos árboles van a diseminar semillas de manera natural para que el bosque se vuelva a repolar de esa especie segundo se realizan prácticas silviculturales y tienes que hacerlo es decir hay limpieza del terreno para dejar que los árboles jóvenes crezcan mejor reduces la competencia raleo aumentas la cantidad de luz enriqueces es decir vas sembrando un poquito más para aumentar un poco la densidad ayudas a que la regeneración natural este sucede además en otros países incluso este manejo de regeneración natural viene con todo un manejo fitosanitario impresionante tres existen árboles en condición de plantones juveniles o latizales que pueden reemplazar a los adultos si tú tienes una población de árboles adultos y ningún juvenil latizal o plantón pequeño cuando cortas al adulto no va a haber reposición de ese árbol qué importante es que mantengas árboles juveniles plantones o plantas pequeñas recién nacidas o latizales y estos juveniles plantones o latizales tienen que convertirse en adultos tienen que manejarse de un tiempo para que puedan convertirse en adultos porque en adultos es lo que lo vas a cortar condiciones básicas hay más condiciones por si caso hay más condiciones los que hacen manejo forestal tienen muy claro todas las condiciones pero yo solo he tomado algunas de las condiciones básicas para este manejo forestal pues bien esta no tiene nada que ver con el manejo forestal de la concepción de Arbío este es un cuadro de mi tesis de maestría que hice para el aguacachina pero hice un inventario forestal en el aguacachina y acá está la especie que es prosopispálida el algarrobo y miren qué bonito este cuadro ¿no? ¿por qué? porque este cuadro te muestra que las clases más delgaditas 0 a 10 centímetros 11 a 20 centímetros 21 a 30 centímetros 31 son las que tienen mayor cantidad de individuos y las clases más viejas más de 111 centímetros es un metro de diámetro un metro de diámetro miren no alcanza el video para ver mi mano ¿eh? todo eso es un metro de diámetro hay poquitos entonces ¿qué pasa cuando muere un adulto? un joven lo reemplazan es más si ustedes agarran esta curva o este gráfico y en vez de que esté echado lo paran verán que es la mitad de un gráfico demográfico de población que se usa cuando uno hace un censo donde la base de jóvenes niños o este juveniles es siempre mayor que los viejos esta población tiene futuro esta población tiene futuro ¿por qué? porque a la muerte de los individuos viejos los jóvenes tienen una buena probabilidad de reemplazar al mayor ajá que interesante pues bien ahí está el joven reemplaza al adulto vamos a ver los resultados de Arbío que sucedieron justamente en la concesión del río de las piedras regeneración natural se evaluaron dos hectáreas y se encontraron wow miren un montón de plantoncitos chiquititos de Chihuahua un montón que bueno eso es bueno densidad por hectárea 265 individuos por hectárea Mónica Romo en un artículo que publicó para la reserva para el parque nacional del Manu encontró que también tenían una alta cantidad de individuos de regeneración es decir cae la semilla germina y genera un plantoncito una plantita pero que complicado porque miren este árbol chihuahuaco los plantones es decir la plantita crece y se hace un poquito más grande con diámetros de 1 a 4 centímetros dos dedos dos dedos de ancho solo se encontraron dos individuos y los latizales que son de 4 a 10 centímetros cero que cero es decir hay algo que le complica al plantón para convertirse en un latizal y de latizal a fustal diez muy bajo miren seiscientos dos diez complicado y adultos más de cincuenta de cuarenta centímetros o más ciento diez y eso me genera una curva de este tipo donde hay una cantidad de adultos importante pero muy poco o nada juveniles o latizales esto es una población en problemas ¿por qué? porque esta población no va a tener reemplazo o su reemplazo no va a ser suficiente no hay renovación o la renovación es muy muy escasa puede que bajo condiciones de vivero esto sea diferente que de hecho lo es de hecho lo es la gente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias el INEA INEA Pucalpa tiene buenas experiencias con chico huaco en condición de vivero pero no en bosque natural en bosque natural miren cómo funciona la cosa lo que nosotros usamos en el trabajo que se hizo con Madre de Dios en la concepción de Arbío usamos un estudio de un señor Jenkins que ya había hecho cálculo de edad de un árbol de chico huaco bueno de varios árboles de chico huaco de Madre de Dios usando carbono catorce radioisótopo carbono catorce y él hizo una relación entre el árbol y los anillos de crecimiento y base a eso se pudo generar una fórmula alométrica una fórmula que me dice a tanto diámetro a la altura de pecho multiplicado por este coeficiente más este otro constante puedo determinar la edad en años del árbol interesante interesante entonces usamos la fórmula en el inventario forestal y o el promedio de edad de los árboles de chico huaco son 684 años años 600 años ¿cuánto dura un ciclo de corta? 20 años ya lo duplicamos por dos 40 años pero para que un árbol de chico huaco tenga un diámetro por lo menos como adulto demora 600 años entonces no hay renovación el 68% de los árboles muestreados tienen más de 500 años y un 15% llegó a tener más de mil 1327 años ¿qué renovable tiene un árbol de 1327 años? ¿cuál es su tasa de renovación? 0 0 en tiempos humanos incluso para lograr el diámetro mínimo de corta no tengo el dato acá pero sale por la fórmula ¿ya? este incluso para usar esa es el diámetro mínimo de corta que es 51 centímetros los árboles llegaban a tener cerca de 200 o 300 años si no me acuerdo si no me equivoco 51 centímetros wow entonces estamos ante una especie que está funcionando no como un recurso natural renovable estamos hablando de una especie que su tasa de reposición y crecimiento es tan lenta que no hay forma como cosecharla de manera sostenible conclusiones miren ahí están midiendo los árboles de Chihuahua así se miden los árboles de Chihuahua epa conclusiones bueno este en la cuenca del río de las piedras donde hemos hecho la investigación la tasa de supervivencia de la regeneración natural de Chihuahua es muy baja no hay casi una tasa de supervivencia de regeneración natural no importa cuántas semillas caigan y cuántas germinen estas no llegan a progresar y a convertirse en adultos por eso hay una baja proporción de plantones y casi casi cero latizales la reserva de juveniles es insuficiente para la regeneración miren acá está pues el cuadro cuántos plantones hay por densidad por hectárea pero latizales y juveniles cero lo ideal es que esto reponga acá pero no hay ninguna forma que tengamos seguridad porque los plantones germinados no se están convirtiendo en latizales o en fostales la mayor cantidad de árboles de Chihuahua en estos diámetros son árboles muy viejos una población muy vieja y algunos de más de mil años hay un árbol de casi 1300 años entonces se imaginan ustedes 1300 años años 700 después de Cristo plena era medieval ese árbol nacía en plena era medieval nacía cuando los vikingos recién invadían Inglaterra o Francia ese árbol nació 400 años después de la caída del imperio romano y obviamente nació casi 700 años antes 700 800 antes que llegue el primer español al Perú así son estos árboles bueno eso lo hemos trabajado con una sola especie y qué es de las otras especies quinilla tawarí anacaspi tienen la misma lógica tienen diferente lógica y ahí es donde la investigación tiene que entrar bueno amigos he resumido mucho bueno es un resumen en versión muy corta del trabajo que el equipo de Tatiana Espinosa y la gente de Arbío venimos realizando en favor de la conservación del bosque amazónico investigaciones como esta demuestran que especies como Chihuahuaco no tiene ninguna garantía de ser aprovechable de manera sostenible ergo al igual que la castaña o el palo rosa ustedes saben el palo rosa también está prohibido la corte del Perú debería estar en una lista de especies que no estén permitidos su aprovechamiento maderable hablo del maderable porque podría ser aprovechamiento no maderable el árbol reserva carbono y la reserva de carbono te genera servicio ecosistémico el árbol contribuye al ciclo del agua el árbol es casa o hábitat de algunas especies emblemáticas aguilarpía guacamayo entre otras entonces uno puede tener valor de un árbol no talándolo porque si lo talo es cierto puedo que salga una cantidad de plata puedo sacar que 10.000 15.000 soles cortándome un chico guaco pero una vez que lo corté ese árbol ya no me sirve y ya no puedo reponer esa especie ese árbol en este bosque no en tiempos humanos por eso darle valor en pie debería ser y debe ser la principal función y objetivo en el manejo forestal voluntario muchas gracias amigos esperaré cualquier consulta cualquier pregunta muchas gracias este biólogo Daniel Valle Basto por la por la capacitación que nos ha dado ha sido muy interesante ahora vamos a pasar a presentar a la presidente del capítulo de ingeniería sanitaria ambiental del comité de ecoturismo y recursos naturales ella es ingeniera ambiental Vanessa Giovanna Caldas Carnique y Vanessa este va a indicar algo quería hacer una consulta a los expositores bueno han sido muy grandes sus presentaciones de ambos quería hacer una consulta en el tema de servicios ecosistémicos o en el tema de bono de carbono hay una metodología de cómo extraer los tipos de bono de carbono en lo que es en lo que es árboles a ver este para el caso de madre de dios y para el caso de los bosques amazónicos el concepto de carbono se viene usando en Perú pero muy poco ¿por qué? porque las personas que deben cuantificar el carbono lamentablemente solo son agencias certificadoras ajá o sea hay un montón de investigación para calcular cuánto carbono hay en el bosque de hecho nosotros estamos y lo hemos calculado en algunos casos cuánto carbono hay por árbol y hemos llegado a calcular que un árbol puede tener más de 20 toneladas de carbono pero ¿quién soy yo para decir este árbol tiene 20 toneladas? yo soy de Neva y nada más no soy un docente universitario no mucho ¿quién tiene que decir que este árbol tiene 20 toneladas? un certificador y las empresas o las instituciones certificadoras no no democratizan el proceso de certificación de para bonos de carbono para los mercados de carbono solo son unas muy pocas en el Perú muy caras un concesionario que quiere hacer manejo forestal un castañero o alguien que maneja una concesión de culturalismo aunque tengas mil dos mil hectáreas no te da para que te certifiquen a bajo costo entonces ahí hay un problema enorme de quién es el que tiene la llave para certificar otros servicios ecosistémicos si los hay de hecho los hay en la concesión de Arbío es muy común y muy frecuente usamos cámaras trampa para hacer monitoreo de fauna silvestre y las guanganas ságinos huellas de otorongo lagartos tortugas capibaras una cantidad enorme de animales que entran y salen del bosque como el bosque de Arbío es un bosque inundable por tramos entonces hay muchas charcas y hay muchas cochas para mamíferos esos mamíferos atraviesan el bosque no porque vivan o se queden ahí sino que simplemente lo atraviesan pasan muchos se quedan es cierto pero uno sube por el río de las piedras hasta su cabecera y llega a la reserva indígena para indígenas en aislamiento que es la Nahuacuapacori entonces es gracias a estos bosques que están al borde del río los que de una u otra manera permiten que la fauna silvestre circule por toda la zona y que luego los pueblos indígenas puedan consumirla ajá que interesante somos la autopista para los animales para que los indígenas puedan comer ese es un servicio obviamente no puedo cobrarle al indígena en aislamiento el servicio que le presto pero el estado debería asumir una responsabilidad con eso eso es un poco lo que podría decir no sé si don Pedro tiene otra cosa muchas gracias Daniel Valle disculpe Pedro está ahí el ingeniero Pedro claro que sí como estaba estaba escuchando muy atentamente lo que decía el biólogo Valle quien la tiene muchísimo más clara que muchos forestales exacto yo agradezco bastante su presentación ok siguiendo con la con el evento vamos a dar inicio a los panelistas ¿qué es que estás ahí? por favor a ver siguiendo con el evento vamos a dar inicio a los panelistas que es la ingeniera agroforestal Andrea Robello y también al ingeniero ambiental y recursos naturales Diana Tapia que son representantes del comité de ecoturismo y recursos naturales adelante por favor deseo hacer algunos comentarios en general hola con todos ¿qué tal? Andrea a ver si prendes tu cámara por favor buenas tardes con todos sí quiero deshabilitar la cámara pero no se puede ¿no puedes habilitar? no me sale que sale el fallo no puedo compartir la cámara chispas bueno así nomás en todo caso a ver Andrea tu pregunta tu pregunta y luego me toca un momento estamos tratando de deshabilitarlo no se puede bueno sí bueno antes que nada buenas noches con todos agradecerles al capítulo de ingeniería ambiental y sanitaria por organizar este evento y también al ingeniero Pedro Dávila y al biólogo Daniel Valle por sus valiosas exposiciones para poder conmemorar esta semana forestal nacional bueno quisiera compartir antes que nada unos comentarios un breve resumen sobre lo que ellos han expuesto y también un mensaje que justamente es algo muy importante hoy en día para tomar en conciencia sobre la importancia del sector forestal tanto en nuestro país y también a nivel internacional bueno que dice quisiéramos que los gobiernos de ahora y los que vengan pensaran en la vida sin embargo piensan que el oro es vida siempre nos hemos preguntado que si se acaba todo que vamos a comer y tomar no podemos comer y ver el oro pero si protegemos lo que está quedando solo así tendremos la esperanza entonces aquí justamente lo que ha expuesto el ingeniero Pedro sabemos que Lima tiene más de 20.000 hectáreas de lomas de las cuales Villa María del Triunfo posee 1700 hectáreas que representa un gran potencial para su aprovechamiento sostenible pero también es un reto por ser un ecosistema tan frágil además destacar que las lomas del paraíso también posee más de 100 especies de flora entre ellas está la flor de mancades aunque se encuentra en peligro de extinción principalmente por las secciones antrópicas y ya aquí en nivel del sector hemos visto bastantes iniciativas también por parte de la municipalidad de Lima a través del gobierno regional también el apoyo de jóvenes voluntarios y ahora último el decreto supremo 011 2019 del MINAM donde se aprueba lo que es la propuesta del área de conservación regional es una iniciativa que busca también proteger estos espacios de gran biodiversidad tanto de lo que es de flora y de fauna de acuerdo a todas estas iniciativas que hemos podido ver durante estos últimos años tanto por parte del Estado del sector privado y la participación también de muchos jóvenes voluntarios mi pregunta también iría en este caso para el ingeniero Pedro ¿qué otras alternativas se podrían promover para reducir la depredación de las lomas costeras y cómo podríamos garantizar también su sostenibilidad? Por tanto ya hemos visto las intervenciones del sector público y privado en algunos convenios y cómo en este caso podríamos garantizar la sostenibilidad de los proyectos que se están realizando A ver muy buena pregunta y es una autocrítica también porque yo he trabajado en muchas instituciones públicas y también en empresas privadas y lo que necesitamos es articular a todos los actores si bien es cierto existe una débil gobernanza hay una débil gobernanza de los gobiernos locales hay una ausencia de políticas públicas hay una pésima decisión decisiones políticas justamente porque muchos de nuestros funcionarios públicos no están capacitados en gestión pública entonces no se puede articular mesas de trabajo con gente que no la tiene clara lo siento por los que le cae la chiquita pero es así entonces ante la ausencia de los gobiernos locales se han hecho muy fuertes las ONGs y las asociaciones ecológicas ecoturísticas todos los grupos flomeros que conocen perfectamente el biólogo ahorita acabo de ver dos preguntas escritas y ante ello lo que se tiene que hacer es fortalecer el trabajo de los voluntarios y y tener un respaldo del gobierno local es lo que necesitamos y si bien es cierto se ha logrado con una ACR pero no lo hemos visto más allá de un documento impreso si bien es cierto yo lo he mencionado en las normas como y aprovecho para responder una pregunta que está ahí en el rindero las lomas es un excelente sumidero de carbono entonces si bien es cierto un país en vida de desarrollo como el nuestro es tan incipiente en cuanto a a lo que es adaptación y mitigación y cambio climático si hay unas acciones muy plausibles por ejemplo en el caso Arbío que lo estuvo presentando bastante bien el biólogo pero tenemos muy pocas acciones de adaptación y mitigación y cambio climático tenemos muchos ecosistemas ya mencioné que eran 39 que están identificados que son sumideros excelentes de carbono las mismas áreas verdes dentro de los gobiernos locales son también sumideros de carbono las plantas en de jardinería de parques y jardines son excelentes capturadores de gases de efecto invernadero entonces tenemos que articular y enfocarnos en el ODS 17 dentro de aquí ya que ahora todo el mundo está hablando de la agenda 2030 hay que enfocarnos en ese objetivo de desarrollo sostenible número 17 que justamente nos explica la importancia de articular actores y la importancia de las alianzas para lograr objetivos concretos en desarrollo sostenible y en cara a lo que es uno de los fuertes del desarrollo sostenible que es la mitigación del cambio climático gracias muchas gracias ingeniero Pedro ahora en todo caso yo también preguntaría acerca de lomas de las lomas costeras quisiera saber sobre todo la participación tuya Pedro como especialista que eres por parte del PNUD ¿no? para este proyecto Eva de adaptación a ecosistemas ¿cuál es el horizonte? ¿cuál es el futuro que tú ves o que en líneas generales PNUD ve de su participación en las lomas costeras? si bien es cierto el PNUD ha tenido participación en territorio nacional a través de muchos de muchas evas no solamente tenemos Eva Lomas sino Eva Montañas para el caso concreto de Eva Lomas necesitamos al gobierno local en realidad lo necesitamos porque hay que tenerla clara las lomas no son un lugar para vivir y mientras se siga siga siendo la invasión de terrenos siga siendo la lotización de estos terrenos y venderlos a mucha gente que quiere vivir en Lima y que no la tiene tan clara en cuanto a la humedad relativa porque es algo son datos que ellos no manejan no saben que por encima de 86% de humedad no es aconsejable vivir y es justamente sobre ese umbral de humedad relativa que se forman estos ecosistemas costeros y tenemos muchas invasiones que los gobiernos locales no están sabiendo controlar entonces necesitamos sí la participación de ellos porque el PNUD es una institución internacional que lo que hace es articular actores para objetivos en común pero no puede tomar decisiones a nivel de decisiones públicas ni mucho menos tomar decisiones a través de políticas públicas sí las puede proponer y hemos tenido mesas que han que han tenido frutos cuatro ordenanzas en materia de ecosistema frágil que en ese tiempo seguía llamando ecosistema frágil a Lomas y ahora ya la conocemos como Lomas Costeras pero no se ha avanzado solamente tenemos las ordenanzas y las invasiones siguen a flor de día y siempre que hay elecciones políticas los candidatos a través de los votos golondrinos terminan ofreciendo el oro y el morro a los invasores de zonas aledañas a las Lomas y con una intervención antrópica muy alta vamos a seguir perdiendo parte de ese ecosistema que nos sirve a todos los que vivimos en esta ciudad sobre el desierto como un oxígeno como un pulmón que nos proporciona el oxígeno y que lo estamos perdiendo si no empezamos a tener políticas públicas claras que ya de una vez terminen de frenar esta invasión de terrenos y esta lotización que es un negocio de muchas mafias sobre todo en los distritos en donde hay hiladera de cerro y esas hiladeras de cerro son colindantes al ecosistema muchas gracias tu pregunta Andrea para el biólogo buenas noches y nuevamente bueno también felicitarlo al biólogo Daniel por su exposición y también las iniciativas que vienen haciendo y los trabajos que vienen haciendo en Arbío una de ellas es la conservación de los bosques mediante concesiones forestales como hemos visto también quería comentarles que bueno justamente el año pasado como bien saben se emitió la resolución del Minagri donde se aprueba la lista de especies forestales cuyo objetivo es principalmente estandarizar las denominaciones de las especies sabemos que uno de los peligros de la tala ilegal también se debe a lo que es el blanqueamiento de la madera que justamente quieren pasar una especie por otra la cual no se reconoce y se identifica y también más ahora con la pandemia donde se ha incrementado lo que es la tala ilegal debido al escaso presupuesto y el insuficiente monitoreo que se ha realizado y también hemos estado viendo que justamente en un callali este año han recomisado lo que es un operativo contra la tala ilegal de más de 35.000 pies tablares de madera de especies como tornillo guayruro y gigahuaco por ejemplo está el centro forestal comunitario en la gerencia forestal y de fauna silvestre de ucayali de herford también la policía nacional del perú y la fiscalía como vemos son varios actores que se involucran para luchar contra la tala ilegal mi pregunta sería biólogo ¿cómo usted ve en el caso de Arbío de la concesión forestal que ustedes cuentan ¿cómo ustedes están trabajando con las comunidades aledañas para poder proteger los bosques y principalmente la especie de chigahuaco? a ver las comunidades aledañas el río Piedras tiene pocas comunidades nativas ¿ya? están los pueblos indígenas arriba en la parte alta de la cuenca los voluntariamente aislados los piasi con ellos no hay ninguna relación porque no se puede tener relación con ellos porque simplemente está prohibido tenerla y abajo hay alguna que otra comunidad la más cercana es la de Tipishka si no me equivoco que es una comunidad yine el problema es es un tema muy 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 serio en el mundo de las comunidades las cosas no son ni blanco ni negro hay muchas tonalidades de fórmulas tanto así que hoy en día la producción de madera del Perú la mayor cantidad de madera del Perú está saliendo en comunidades nativas no de concesiones la mayoría de concesiones que iniciaron en el 2004 han quebrado o fracasado hoy día no sé cuántas concesiones habrá pero yo recuerdo que antes había por lo menos en Madrid cerca de 240 concesiones maderables algo por el estilo ahora hay mucho menos ¿no? cuando uno ve la 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 balanza comercial de la madera el Perú está importando más madera que la que saca y la poca que saca está saliendo a comunidades nativas hay comunidades que sí quieren conservar su bosque especialmente aquellas comunidades en donde sí aprovechan sus recursos naturales de otra manera de manera no maderable hacen ecoturismo hacen aprovechamiento a castaña u otras fórmulas por ejemplo la comunidad de infierno una comunidad de ceja de madre de dios ¿no? palma real la comunidad de sonene pero hay otras que se prestan al juego de la madera y venden sus árboles y venden otros árboles o peor aún ellos mismos entran a los bosques a sacar árboles eso es lo que nos está pasando hoy en día en el río de las piedras hay una pseudo comunidad que se denomina la victoria que está entrando a sacar madera ilegalmente ¿por qué? uno porque no está reconocida la comunidad o sea nadie sabe si es una verdadera comunidad o no cultura no la reconoce como tal segundo este toda su fórmula ancestral la perdieron tanto así que el presidente de la comunidad es un pucalpino forestal maderero que se casó con una señora y bueno pues al casarse adquiere el rango de comunero y en las elecciones él ganó y ahora él es el presidente de esa pseudo comunidad y él es el que está habilitando o por lo menos es lo que creemos y es lo que asumimos y es lo que nos han dicho que está habilitando la extracción de madera en fórmulas no legales entonces es muy difícil trabajar con comunidades pero eso no implica que no trabajemos con vecinos ¿ya? entonces los vecinos hay otros vecinos hay varios vecinos castañeros concesiones de ecoturismo incluso de conservación en la cuenca y justamente lo que estamos iniciando es un proceso de vigilancia y control forestal con participación ciudadana ¿y por qué tenemos que hacer eso? porque la autoridad lamentablemente todavía no tiene ni fuerza ni capacidad para hacerlo peor aún no quiere hacerlo si ustedes ven todos los decomisos que está haciendo ahora la fiscalía la fiscalía la FEMA Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales está publicando en el Twitter en Facebook todos los decomisos de madera que hacen Cayale Loreto Yurimaguas Huánuco incluso Madre de Dios ¿ya? y la mayoría de esos decomisos vienen con papeles falsos entonces tú preguntas un momentito ¿cómo este señor consiguió un papel falso? bueno pues detrás de cada papel falso hay un funcionario corrupto hay un funcionario corrupto hace dos años fiscalía de Ucayali metió a la cárcel a 13 funcionarios de la gerencia forestal de Ucayali en el año 2018 13 funcionarios vinculados a la mafia de guías de transporte forestal hoy en día así como con las marchas se ha demostrado que hay desconfianza ante algunas entidades del gobierno o del del estado ¿no? en campo tenemos desconfianza de las autoridades forestales no sabes quién es el funcionario que firma a favor de alguien que no necesariamente hace las cosas legalmente por eso los ciudadanos tienen que organizarse y la vigilancia ciudadana es importante y los defensores ciudadanos ambientales son importantes y si las leyes peruanas no quieren respaldar a esta gente tenemos que usar leyes internacionales para eso es el acuerdo de Escazú para eso es para que cuando una autoridad peruana no quiere aplicar una legislación en defensa de un defensor ambiental bueno pues nos vamos a la comunidad internacional entonces hay mucho que hacer ahora y tú lo has dicho Andrea las primeras semanas nos hicieron creer que el ambiente estaba mejorando cuidándose limpiándose y la naturaleza estaba regresando a hacer lo que era antes de que nosotros estuviésemos acá pero tú lo has dicho eso fue mentira durante la pandemia y la cuarentena se incrementó exorbitantemente la tal ilegal entonces mientras que todos estábamos en nuestras casas creyendo que la naturaleza se conservaba había gente que definitivamente hacía lo que quería y lo que le venía la regalada gana con los recursos naturales sacan oro sacan madera queman el bosque para convertirlo en chacra queman los pastos andinos para convertirlo en pasto de ganado lo que le viene la regalada gana ¿por qué? porque creímos que nosotros y los funcionarios que a veces yo ya no soy funcionario a veces un tiempo pero ahora no pero muchos funcionarios dicen bueno mientras esté la cuarentena estoy en mi casa y no salgo y eso nos ha pasado entonces hay mucha mucha ilegalidad y el problema es la impunidad a esa ilegalidad y la corrupción de algunos funcionarios que la balan para cerrar demuestra un botón en los tiempos de Fujimori se detectó que había un avión que llevaba armas a las fuerzas terroristas o guerrilleras de Colombia a la FARC ese avión tenía una guía de transporte forestal porque ese avión dijo que llevaba triple i y esta es su guía de una empresa forestal pero no llevaba triple i llevaba armas hasta ahora nadie ha sancionado esa empresa nadie y eso estamos gracias bueno ahora en todo caso para cerrar la discusión de panelistas a mí me tocaría preguntarle algo biólogo en primer lugar es triste ¿no? es bastante triste esta realidad que no solamente es de Perú netamente la viveza de la gente por hacer plata y es una realidad que ocurre no solamente acá en Perú en muchas partes donde incluso han habido avances ambientales sea en cuestiones de bosques se ha retrocedido entonces vamos lamentablemente mis queridos amigos tanto los expositores como la panelista y demás y el público vamos a tener que seguir con el ambiente pésimo y preguntar también algo triste ¿no? tenemos por ejemplo la realidad del Chihuahuaco que recibe muy poca protección legal porque creo que incluso está abandonado y bueno ustedes en su concesión forestal han detectado que justamente no hay esperanza para esta especie entonces quisiera saber ¿qué otras especies si bien es cierto que ahí con Arvio no lo han podido detectar por lo mismo que faltan más estudios pero en todo caso ¿de qué otras especies forestales abandonadas por la normatividad están condenadas así a desaparecer ¿no? porque no hay protección de lo que tenga usted conocimiento biólogo en el mundo forestal dos cositas primero y eso mil disculpas porque yo tengo muchos amigos del Colegio Ingeniero de Perú pero todos los que manejan de estos temas forestales son ingenieros titulados colegios habilitados ojo con eso son ingenieros titulados colegios habilitados entonces hay muchos que se prestan a esto entonces ahí y son los que pues firman planes de manejo truchos o consiguen que el ingeniero forestal que trabaja en el gobierno regional firme algo que se yo ¿no? lo que se viene con las maderas son las maderas duras ¿no? por ejemplo ¿por qué antes se sacaba caoba y cedro y ahora este se saca chihuahuaco ¿por qué antes no sacaban chihuahuaco? lo que nosotros hemos detectado es que el chihuahuaco por eso dije al principio el famoso iron wood o madera de acero es que la tecnología que se usaba el siglo pasado 1980 1970 1990 y hasta inicio de 2000 las motosierras tenían filo de acero acero inoxidable lo que quieras pero en ese árbol de madera tan dura ni siquiera puedes clavar un clavo porque la madera es redura entonces cuando alguien quería sacar chihuahuaco chihuahuaco al principio de este siglo que el 2004 2005 2006 o al final del siglo pasado en los 90 tenía que llevar varias motosierras porque se rompían las cadenas ¿por qué ahora sí se puede? porque la tecnología hace que la mayoría de aparatos cortantes tengan hojas adiamantadas miren como se modernizó la tecnología de cortes con discos adiamantados cierras adiamantadas hojas adiamantadas y el ya eso ya permite cortarlo y tablillarlo inclusive entonces ahora va a ser el tiempo de las maderas duras por eso en la presentación hablé de la quinilla el tawarí y otros árboles que son poco usados porque la madera es muy dura pero a la larga la tecnología va a ser el otro tema importante es ¿quién más entra en este tema de la fiscalización? y ahí hay una institución que no depende del sector forestal pero sí depende del sector ambiente que también participa de la fiscalización que es la OEFA la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental sé que en Ucayali la OEFA ha estado vinculada en algunos procesos vinculados a este tema de tala más por los daños que se genera que por la misma ilegalidad en el tráfico de madera ¿ya? no son la autoridad forestal pero sí hay una participación la pregunta es bueno ¿cómo hacemos para que la OEFA también sea un un veedor de la legalidad de los trámites o de los procesos que suceden? ahí también tendría que intervenir la OEFA pero para las maderas repito maderas duras que antes no se podían cortar ahora las van a cortar ¿no? el Perú tiene cerca de dos mil o tres mil dos mil cuatrocientos o tres mil especies de árboles es brutal la cantidad de árboles que tenemos y solo usamos una veintena de árboles máximo ochenta la lista forestal peruana creo que tiene cien 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 de árboles de miles que tenemos usamos unos unos cientos ¿por qué? porque no nos da flojera diseñar tecnología para el uso aprovechamiento de esas otras maderas y así reducir la presión del bosque nos da flojera sembrar miren las plantaciones recién ahora se están haciendo otra vez plantaciones forestales industriales pero las últimas grandes plantaciones forestales industriales que tenemos Cajamarca Porcón después de eso nadie ha puesto más árboles de manera industrial para poder producir madera o papel o pulpa o chips nos da flojera por eso tratamos el bosque como si fuese este el refrigerador abre saca sierra abre saca sierra nunca repones no sé si con eso respondí la pregunta gracias creo que sí este Diana por favor tienes algunas palabras no sé si quieres dar un resumen de los algo bastante breve porque también hay algunas preguntas del público que han quedado sin responder no entonces bueno es cierto como dijo Pedro el futuro va a ser positivo siempre y cuando las autoridades trabajen no de manera positiva ya no más invasiones porque las lomas no están hechas para vivir y tengamos en cuenta también esta es una opinión netamente mía si queremos migrar no nos vayamos a la guerra amigos para vivir en peores condiciones y encima degradar más el ambiente no es lo recomendable mis queridos amigos y también como lo dijo Pedro la humedad nos afecta terriblemente ya tenemos el caso de Ticlo Chico que si bien es cierto está bastante lejos pero ahí la gente se muere justamente por la humedad y también recalcando lo que ha dicho el biólogo Daniel Valle otra vez ausencia de autoridades o ausencia de valores y creo que hay que hacer un fuerte llamado no solamente por esta cuestión de los bosques sino por todo el contenido ambiental a las carreras ambientales que las universidades institutos y demás centros de educación superior que enseñan estas carreras profesionales sí o sí hay que involucrar ética porque va más allá de que tú estudies carreras ambientales para hacer plata porque está de moda ahora es porque realmente está en tus manos salvar salvar vidas de plantas salvar vidas de animales salvar vidas de otras personas que no viven como los que vivimos en las ciudades y también salvar nuestras vidas de manera indirecta entonces yo quisiera que pasáramos a las preguntas del público rápidamente y de ahí las demás actividades gracias gracias ok yudica ¿estás ahí? ¿estás ahí? a ver este ¿va a haber otras preguntas más? sí por favor solo que pasen las preguntas que están escritas ahí en la cajita de preguntas y respuestas Q y A a ver acá hay una pregunta que hicieron para el ingeniero Dávila no dice ¿cuál importante es la investigación de lomas costeras para la mitigación frente al cambio climático? pues qué tal voy a responder esa pregunta es bastante importante y ya empezaron las investigaciones este enero dos mil veintiuno está programado un inventario en lomas no se tiene un inventario en lomas yo desconozco pero ya hay una brigada forestal que va a iniciar el inventario primero en Villamaría después lo va a hacer en lomas del lucmo y así va a ir trasladándose es gente de círculos de investigación de la universidad agraria que lo único que necesitaba eran generar alianzas y este círculo de investigación ha generado alianzas con empresas privadas que los van a financiar y que próximamente también se va a generar estas alianzas con la red de lomas para que ellos también puedan acceder a esta información que debe ser de carácter público todos los recursos naturales que tenemos en el ecosistema de carácter público y ahí está empezando la investigación aprovecho también para responder una pregunta de Julia Castillo que decía si es que ha habido mantenimiento y seguimiento a estos viveros durante la etapa de confinamiento ok si bien es cierto el año pasado inició la consultoría con con el PNUD para la instalación de dos viveros de gestión social uno en Caraballero y otro en Villamaría este año se continuó con dos proyectos más con algún proyecto más primero para reforzar lo que ya se había logrado el año pasado que es transferencia de conocimientos y lo otro para instalar dos viveros de gestión municipal uno con Independencia que se logró instalar en febrero y marzo con la inauguración del alcalde justamente porque Independencia quería seguir apostando para forestar las laderas para evitar las invasiones entonces esto dentro de un proyecto marcado de gestión de riesgo del desastre y entonces su vivero empezó a propagar tara porque fue una de las especies que más prendimiento ha tenido en esa ladera el problema con ese vivero fue que el personal de áreas verdes tuvo que irse a su casa por la pandemia que fueron disposiciones de estado y las taras si bien es cierto pueden tener un comportamiento serófilo pues como cualquier planta de todas maneras necesitaba agua y hubo un momento en que ya no se pudieron regar y murieron sobrevivieron unas cuantas taras que se recuperaron ahora eso fue en el vivero de Independencia que es un vivero de gestión municipal en el vivero de Carabayllo el vivero de Carabayllo está instalado en un terreno privado del señor Asensio que es un líder de Lomas de Primavera y él estuvo viendo las plantas empezó a tener una asesoría técnica por internet en la que yo estuve participando para que él pudiera recuperar las plantas pudieran trasladarlas de envase retirarle la malla Rachel que tenía la cual les daba un porcentaje de sombra del 65% y estaba destinado netamente a germinación y las plantas estuvieron en esas camas túnel de germinación mucho tiempo corriendo el riesgo de sufrir letilación que es una enfermedad que ocurre mucho en los viveros forestales que están un poquito mal manejados entonces Asensio logró rescatar su producción de las plantas de Carabayllo y empezó también a aplicarle algunos productos elaborados con insumos locales para que sus plantas tuvieran un mayor y mejor crecimiento el caso de Villamaría ha sido un poquito más complicado dado que el dirigente de la asociación circuito ecoturístico Lomas de Paraíso no tenía el vivero al lado de su casa o sea lo tenía un poquito más lejos y además la asociación está inmerso en varios otros proyectos uno de ellos era captar el agua a través de Trapanieblas conectarlo a un sistema de río tecnificado y poder regar las taras que estuvieron plantadas ahí por diferentes colectivos muchas ONGs y otras incluso por iniciativas del programa Evalomas entonces en ese caso este dirigente si tuvo muchas complicaciones y que decir también de Asensio que tuvo toda la complicación de por la pandemia tener que destinar esfuerzos a la olla común ya que las organizaciones sociales estuvieron sobreviviendo a través de las ollas comunes en el caso de la María si hubo visitas puntuales con con algunos interesados en rescatar las plantas y lo que hicimos fue aislar fitohormonas básicamente ausinas en talleres muy sencillos logramos regar las taras con ausinas y el crecimiento si era considerable porque las plantas estuvieron un poco enanizadas debido a que estaban bajo la malla de 65% durante mucho tiempo empezaron a repuntar en crecimiento no solo eso sino aplicamos sabonos líquidos a base de NPK con con cáscaras de plátano hervidas con espinazos y cabezas de pescado hervidas incluso con orine fermentado le dimos condiciones en aerobias al orin que que es sacio utilizado por 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 una más en alguna época cuando no había partida para comprar uria y ha funcionado en este caso nosotros lo aplicamos ahora uno dirá oye esa cama de tipo túnel con con ese olor de pescado y con ese olor de orine no puede oler loco pues si olía loco pero una empresa nos nos donó unos varios litros de microagranimos eficientes lo cual los preparamos con con melaza y con agua y empezamos a aplicar con mochilas sobre esa pestilencia y se fue el olor o sea se comprobó la eficacia y la eficiencia de los microagranimos eficientes que se aplicaron en forma para forma radicular al sustrato y también a las hojas en forma foliar y se ha visto una mejora considerable de plantas que no se lograron recuperar del ataque de varias plagas y ahorita se está encaminando a que esas plantas ingresen a un proyecto muy interesante de periferia que está apostando por por las organizaciones sociales está apostando por la arbolización periferia de Ana Zucchetti hemos tenido conversaciones con ella y está bastante interesada en las taras producidas en lomas siempre y cuando estas taras alcancen un tamaño adecuado y lo cual estamos logrando gracias al uso de fitohormonas y al uso de fertilizantes orgánicos eso es el estado actual de los viveros ahora que si se requiere mano de obra si siempre vamos a requerir porque en un vivero hay muchas labores culturales y si tenemos grupos de estudiantes interesados se ha sumado el SICAF que es un círculo de investigación de la facultad de ciencias forestales para empezar a hacer investigación y la van a hacer empezando el próximo año o sea si se ha avanzado mucho y eso era lo que quería comunicarme muchas gracias por hacer la pregunta muchas gracias ingeniero por la respuesta tenemos otra pregunta del participante Néstor Alejandro Flores Fernández que le hace al ingeniero perdón al biólogo Daniel es este ¿cuál acuerdo como el de ESCAZÚ sería una ayuda internacional útil para la defensa de nuestros recursos ante la renuncia de muchas autoridades nacionales a esta? bueno ESCAZÚ es un acuerdo que no reemplaza la normativa ni la legislación nacional ojo como eso ¿ya? pero tiene que ver más con la justicia y la equidad en la aplicación de esas legislaciones ambientales por lo que yo sé ESCAZÚ más que defender a los recursos te puede dar una opción de defensa de los defensores de los recursos y ese es el fuerte miren acaban de durante la pandemia se dio el asesinato de de un defensor ambiental en Madre de Dios a balazo limpio y hasta ahora nadie nadie está haciendo nada ni siquiera por bueno dice que ya capturaron al delincuente pero el delincuente al final era un sicario pagado entonces ¿quién le pagó? nadie está haciendo nada el proceso judicial va lento ergo la vida de ese señor no vale nada la vida del defensor ambiental no vale nada y han matado gente y en Purús se están amenazando a otra persona y en otros lugares se están amenazando gente entonces el problema no es el recurso el problema es que estas mafias de etala y aprovechamiento ilegal de los recursos se van contra las personas que defienden los recursos ESCAZÚ sirve para eso para dar una mejor forma de aplicación de la justicia ambiental y hacer que la información no sea secreta yo les conté las estadísticas ¿por qué no tenemos estadísticas forestales fiables? ¿por qué? estamos en el siglo 21 20 años de haber comenzado el siglo 21 hemos mandado sondas a Marte a la Luna estamos haciendo una serie de tecnologías nanotecnologías a olas virtuales y no podemos tener la estadística forestal nacional lo que pasa que hay gente que le conviene que no se haga evidente la estadística forestal nacional ¿para qué? para seguir sacando cosas de manera ilegal entonces transparentar información es fundamental es fundamental y escasú funciona como un instrumento técnico normativo que ayuda mucho a eso gracias ok biólogo muchísimas gracias por la respuesta ahora pasaremos a las palabras de cierre encargado por el ingeniero Carlos Alba que es de la directiva del capítulo de ingeniería sanitaria ambiental del comité de ecoturismo y recursos naturales ingeniero Carlos se encuentra ingeniero Carlos disculpe usted no se escucha de ecoturismo de ecoturismo bueno me parece que el ingeniero tiene un error con su conexión ingeniero Carlos se encuentra presente bueno parece que no me escucha bueno voy a dar las palabras finales a este foro estamos muy agradecidos al ingeniero Pablo Dávila al bro Daniel Valle expositores del presente evento foro acción ambiental por los recursos naturales los bosques a las panelistas en la ingeniera Andrea Robeño en la ingeniera Diana Tapia muchas gracias por su participación ha sido muy valiosa su aporte bueno eso sería todo muchas gracias por no se olviden por favor que el día de mañana también se está dando el segundo foro se está bueno ya se ha publicado en el facebook y también se está este el correo los invitamos es el día de mañana de 6 a 9 de la noche el foro es manejo y conservación de vida animal silvestre por el biólogo Jorge Prer el biólogo Ricardo Jiménez entre ellos la bióloga Beatriz Alcántara y el ingeniero Carlos Maldonado por favor esperamos su participación muchas gracias buenas noches gracias 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 por ver el video.